Se está abriendo los ojos de toda mi gente buena, que más para las madres, para los niños de su escuela. Se despierta el horizonte de Venezuela, se pone la calma y le da hasta que no está. El norte se levanta y un camino queda espera, el camino queda más, tan existe la verdad. Ah, 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 ah. Ah, 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 alesska. El norte se va a elegir que no está совершенно de mi amiga. Morraelita,GIverinha, Carmelita, Verdo